La conciliación laboral y familiar en las profesiones sanitarias, la seguridad del paciente o la lactancia materna son algunos de los temas que tratamos en el informativo de esta semana. Bienvenidos. El Hospital General de Valencia ha introducido los turnos de 12 horas para mejorar la conciliación laboral y familiar entre otros motivos. A lo largo de los próximos meses se realizará un seguimiento. Por ejemplo, disminuye el riesgo de otitis o de enfermedades respiratorias, como puede ser una neumonía. También disminuye el riesgo de gastroenteritis, disminuye el riesgo de estreñimiento. La leche materna es una leche que es el alimento ideal para el recién nacido y se absorbe y se digiere mejor. Trabajadores y profesionales de distintos colegios de Valencia se atan las tabatillas para participar en esta carrera solidaria de las profesiones. La seguridad del paciente es un objetivo prioritario para la mejora de la calidad de los sistemas sanitarios. Un efecto adverso no solo afecta a quien lo padece de las primeras y segundas víctimas, hablamos en una jornada celebrada en el Hospital General Universitario de Alicante, donde también se han abordado los efectos económicos de los mismos. Los hospitales españoles registran un 8,5% de elementos adversos. Hay errores inherentes al ejercicio profesional, como puede ser una reacción adversa a un tratamiento, pero hay otros muchos que se pueden evitar. Errores clínicos que suponen un millón y medio de años de sufrimiento con bajas y discapacidad en los pacientes en toda Europa y un gasto de 15.000 millones de euros anuales. Un 43% son eventos adversos evitables. Esta parte de incertidumbre de la atención sanitaria es la que sí que está en manos de las organizaciones sanitarias y de los profesionales y que se puede actuar sobre ellos. Hay que poner barreras para evitar que suceda ese evento adverso. Entonces, por la información al paciente, el código de colores en las pulseras, es que todo eso son medidas y barreras que se están poniendo el lavado de manos, seguir formación. Estamos haciendo las sesiones clínicas famosas, pues se ha formado a más de 16.000 personas desde el año 2011. Con el objetivo de ahondar en materia de seguridad y calidad en la asistencia sanitaria, Sanitat está tramitando el borrador del decreto por el que se crea el registro autonómico de certificación en calidad de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Valenciana. El fin es establecer un mecanismo que permita a la Administración y a los ciudadanos visualizar y conocer todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios que hayan obtenido una certificación de calidad. A principios de semana, el Ministerio de Sanidad publicaba la plantilla de respuestas correctas del examen de acceso a la especialidad EIR. La exhibición de las relaciones definitivas de resultados de la convocatoria se hará a partir del 24 de marzo, mientras que los actos de asignación de plazas se celebrarán a partir del 9 de abril y el plazo de incorporación serán los días 20 y 21 de mayo. CECOVA trasladó a su asesoría jurídica la información referente a la posible filtración de preguntas del pasado examen de EIR a través de una web. El Ministerio de Sanidad, por su parte, tras sus investigaciones, ha negado ningún fallo en la cadena de custodia de los exámenes. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, considera insuficientes las 289 plazas de enfermería previstas para la OPE 2015, un concurso o posición en la que no se incluyen plazas de la Especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica matrona. CECOVA pide a la Consellería de Sanidad que recapacite y rectifique para ofertar una cifra mayor de plazas para enfermería y que incluya además plazas de otras especialidades implantadas en la comunidad, como enfermería en salud mental, enfermería familiar y comunitaria y enfermería del trabajo. La Organización Autonómica Colegial recuerda que el aumento del desempleo en la comunidad en el colectivo enfermero entre 2010 y 2013 ha sido de casi el 50% y que en la comunidad es necesario contratar a más de 3.500 profesionales de enfermería para alcanzar la media española de enfermera por cada 100.000 habitantes. Conciliar la vida laboral y familiar nunca es sencillo. En el Hospital General Universitario de Valencia se han implantado los turnos de 12 horas en las unidades de enfermería. El objetivo, precisamente, es favorecer la conciliación y evitar el estrés que provocan los turnos rodados. Sobre esta cuestión se ha hablado en una jornada sobre conciliación organizada por el sindicato SATSE. Una cita que también se ha centrado en aspectos prácticos vinculados a los turnos rodados, como por ejemplo la alimentación durante estos periodos de trabajo prolongado. Un aspecto que de no tenerse en cuenta puede resultar perjudicial para la salud del profesional. Lo que va a hacer es permitir conciliar la vida familiar con la social y la profesional desde un punto de vista de que mantiene con esas 12 horas de turno de trabajo unos ritmos de cambio de día a mañana y unas libranzas estándar entre turnos de trabajo que lo que van a hacer permitir es que los turnos circadianos de las personas se mantengan y disminuyan el estrés profesional que esto produce y a la vez ayuden a conciliar la vida familiar, como digo, con la profesional. Se intenta suprimir una de las comidas, facilitar las otras y dar unas pautas para minimizar esos cambios tan duros que tienen, sobre todo el turno de noche. Para el bebé aporta numerosos anticuerpos que son las inmonoglobulinas que se pasan a través del pecho y le protegen de numerosas infecciones durante los primeros meses de vida. Por ejemplo, disminuye el riesgo de otitis o de enfermedades respiratorias, como puede ser una neumonía. También disminuye el riesgo de gastroenteritis. Hay otros estudios que dicen que disminuye el riesgo de obesidad o diabetes. Y para la madre, pues también son numerosos los beneficios. En el posparto disminuye el sangrado también por la oxitocina, que se estimula cuando el lactante toma el pecho, en el útero, ayuda a que se reduzca el tamaño uterino, disminuye el cáncer de ovario y de mama. Lactancia materna sí, pero ¿hasta cuándo? Esta es la pregunta que surge tras la publicación de un libro por parte de un pediatra de Castellón en el que recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los cuatro meses de vida en lugar de hasta los seis, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Además, el autor afirma que una lactancia materna prolongada provoca problemas. Hemos hablado con la matrona Ana Casanova para que nos aclare qué dicen los organismos internacionales y cuál es la evidencia científica respecto a esta forma de alimentación. Según las principales organizaciones científicas, como puede ser la OMS, también la Unión Europea, UNICEF, la Asociación Española de Pediatría, recomiendan una lactancia materna exclusiva hasta los seis primeros meses de vida y luego se complementa con otros alimentos hasta los dos años o más. Cuando dicen más, en principio es hasta que la madre y el bebé deseen alargarla. Una lactancia materna que esté complementada con una dieta equilibrada, pues con esto tendría los nutrientes necesarios para alimentar a un bebé y a un niño. El Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA y Salud Pública organizan tres jornadas sobre vacunación y alimentación segura en embarazadas, dirigidas a matronas y enfermeras internas residentes de la misma especialidad. Esta actividad se desarrollará respectivamente en los salones de actos de los colegios de enfermería de Castellón, Alicante y Valencia los próximos días 17, 19 y 24 de febrero, entre las cinco y media y las siete y media de la tarde. ¿Cómo darnos cuenta de si el bebé tiene problemas? Esta es una de las principales dudas que tienen los padres, ya sean primerizos o no. Para resolver estas y otras cuestiones, la enfermera del Centro de Salud de Almacera de Tonda, de la Vila Choyosa, en Alicante, ha puesto en marcha una serie de talleres impartidos por diferentes expertos. Nosotros hemos participado en la charla sobre visión y audición. Consejos, que expertos en diferentes materias ofrecen en las jornadas Regala Salud a tus hijos, que ha puesto en marcha la enfermera de pediatría del Centro de Salud de la Almacera de Tonda, en la Vila Choyosa. Las consultas tienen un test limitado y no se puede exceder porque te necesitas uno de la red del otro, que es un test que está a mitad y nada bien, pero ya más es que necesiten más. Y han tenido muy buena acogida por parte de las familias. Es mi segunda hija y en el primer caso, con la primera no hubo este tipo de charla. A mí me parece una cosa muy positiva para las mamás, sobre todo, que son primerizas. Que te enseñan, por ejemplo, cuando llora, la forma de llorar, por qué llora y cómo calmarla a la hora de bañarla. Consejos y recomendaciones que contribuyen a la tranquilidad de madres y padres. Seguros de regalar los mejores cuidados a sus hijos. Una toma de decisión rápida es fundamental para poder superar el infarto cerebral. Para agilizar el procedimiento, durante este primer trimestre de 2015 se van a poner en marcha 12 nuevos servicios de telemedicina en los hospitales comarcales de la Comunitat Valenciana. Se trata de llevar el programa Teleictus a todas partes. A partir de este año, todos los hospitales comarcales de la Comunitat dispondrán del equipo de telemedicina con el que se implanta el programa Teleictus. Así que hoy asistimos a una demostración. Cuando un enfermo llega a un hospital comarcal, se activa el código ICTUS, guiados por profesionales de la unidad de referencia de ICTUS, en este caso, en el Hospital La Fe de Valencia. ¿En qué mes estamos? En enero. ¿Teníamos pasando la escala de NINCH? El nivel de conciencia ya hemos visto que está bien. ¿Habéis realizado ya el primer escáner? ¿Habéis realizado un dado? Un limito por el... Un cabestrito, no es una manera de usar. Reducir el tiempo de atención al paciente de 180 a 90 minutos multiplica por dos las probabilidades de una evolución satisfactoria del paciente y la posibilidad de que presente secuelas es mucho más baja. En la carrera de las profesiones no ha faltado la enfermería. Se trata de fomentar estilos de vida saludables a través del deporte y de ser solidarios, porque el dinero de la inscripción se ha destinado a varias ONGs. Quedan pocos minutos para que comience esta carrera. Más de mil participantes van a correr durante 10 kilómetros esta carrera solidaria. Un evento deportivo en el que un millar de rankers tomaron las pistas de atletismo del Stadi Ciutat del Turia, desafiando a las bajas temperaturas por dos buenos motivos. Fomentar estilos de vida saludables y la solidaridad. Bueno, esto es una carrera, la carrera de las profesiones. Este año Unión Profesional se ha adherido a este evento deportivo y bueno, aquí estamos participando. Son más de mil personas. Lo que pasa es que esta es la primera edición que los colegios profesionales se adhieren a este evento. Enfermeros, no sé si somos 14, creo que son los que se han apuntado. O sea que, bueno, es el primer año. Antes de enfrentarse a los 10 kilómetros de recorrido, es imprescindible realizar un correcto calentamiento, bien sea individual o en grupo. Tapado hasta las cejas para combatir el frío o con un elegante sombrero de copa. Tras el pistoletazo de salida, comienza la carrera. A ver esos rankers a disfrutar de la carrera. 31 minutos 45 segundos después, cruzaban la meta los primeros corredores, los trabajadores de Cárnicas Serrano. Una llegada pausada, donde los representantes del Colegio de Enfermería hicieron una buena marca. Y con rapidez, como en esta carrera, hemos llegado al final del informativo de esta semana. Más noticias el próximo viernes, con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Os espero. Adiós. ¡Suscríbete al canal!